Un director excéntrico. Si una sola toma se hace en Inglaterra, renuncio. No me interesa si filman la película en blanco y negro, o en color sepia, o en dibujos animados. Pete y yo iremos a África. Que al fin consigue financiación para rodar en África. Eso no es para gente como nosotros. Lo que tienes que hacer es empacar. Aunque su idea original nunca fue disparar con la cámara. Una película de Clint Eastwood, donde interpreta a un personaje basado en el director John Huston. O quizás en sí mismo. No voy a ser una espantosa porquería solo para agradarte. Cazador Blanco. Corazón Negro. El domingo 7 de agosto. Por DCM.